En este video les estaré enseñando cómo aplicar efectos. Ocuparé dos uñitas de práctica, gel finish UV o top coat, gel semipermanente color negro, gel semipermanente color rosa, mi efecto láser o pavo real. Hay muchas que los conocen de diferentes nombres. Este es un efecto de polvo fino. Es muy brillante y muy bonito. También estaré ocupando este efecto espejo color oro. También es un polvo fino, muy bonito y muy brillante. También ocuparé dos esponjitas de estas que estaré ocupando para aplicar mi efecto. En mi primera uña estaré aplicando gel semipermanente color negro, cuidando cubrir uniformemente toda la uña. A la uña estándar con el cepillo de bosque. Lesi que se preocupen de muchos genes, cómo se preocupen de los ojos o marxen. Y este es el efecto de polvo. Tereo que solo es estaré disponible en el pavél, Pero la uña estándar con el piedilla. Y si no, entonces estaré aplicando el pecado. Y si no, entonces estaría aplicando la uña. Y si no, entonces estaré aplicando el pecado. Tereo que está bien muy bonito y el pecado. En mi segunda uña estaré aplicando el gel semipermanente color rosa. Igual, cubriré completamente la uña con el color rosa y la meteré a curar 60 segundos. Para esta técnica yo ocupo el gel semipermanente color rosa porque le da una tonalidad más brillante a mi efecto. Le da un rosa más encendido y más bonito. Una vez sacando la uña de nuestra lámpara, estaré aplicando una capa de top coat a toda la superficie de mi uña. La capa tiene que ser delgada y tenemos que cubrir completamente la superficie, cuidando muy bien cutículas, puntas y orillas. Posteriormente, meteremos a curar a lámpara durante 60 segundos. Igualmente, lo haremos con nuestra uña rosa. Ya que sacamos la uña de nuestra lámpara, estaremos aplicando con estas esponjitas. Nuestro pigmento fino. Tomaré un poco con la esponjita y primero lo estaré poniendo a toquecitos. Muy, muy bien sobre toda la uña. Hacerlo a toquecitos me ayudará a que se pegue muy bien a la capa de top coat. Muy bien, muy bien, muy bien a puros toquecitos, un poquito fuertecitos y luego comenzaremos a pulir con un poco más de nuestro pigmento en nuestra esponjita. Comenzaremos a pulir muy bien todas las orillas, cutícula, punta, hasta que nos quede perfectamente nuestro efecto espejo. Tenemos que pulir perfectamente nuestra uña. para que nos quede bien brillosita a la hora de aplicar nuestra última capa para sellar el efecto y no se nos caiga. Si tú ves que le falta un poquito, vuélvele a pasar, vuélvele a pasar así como yo, para que se vea perfecto el color y muy bonito. Así es como nos tiene que quedar nuestro efecto espejo. Ahora, para nuestro efecto pavo real, estaré haciendo exactamente lo mismo. Con una esponjita, tomaré el efecto fino y lo pondré a toquecitos por toda la uña. Poco a poco, para que nos vaya quedando el efecto espejo rosa y al mismo tiempo se vaya viendo el efecto holográfico en toda la uña. Este efecto, en verdad, es mi favorito y me gusta mucho porque es muy vendible y muy llamativo. Les llama mucho la atención a las clientas y a las personas donde tú vas, voltean a ver tus uñas. Después de los toquecitos comenzamos a pulir igualmente toda la superficie, todas las orillitas, cutícula, punta, laterales, para que nos quede perfecto nuestro efecto. Aquí poco a poquito vamos metiendo en toda la orilla para que se vaya viendo mucho mejor. Ya que está perfectamente pulido, este será nuestro resultado. Se ve el efecto espejo y al mismo tiempo se ve el efecto holográfico. Muy brillante y muy muy bonito. Ya por último, lo único que tenemos que hacer es sacudir para que todo el pigmento que no se pegó, no se quede en nuestro top coat. Yo te recomiendo que cuando ocupes efectos, ocupes un top coat solo para tus efectos, para que no se te llene de más brillos cuando tú haces alguna otra aplicación. Ahora ya solo sellamos perfectamente toda la superficie de nuestra uña, cuidando laterales y cuidando punta. Igualmente cuidando cutícula. Esto es para que no se nos levante, no se nos raye después de que ya tenemos la aplicación hecha. Ya que terminamos de sellar nuestras dos uñitas, las meteremos a curar 60 segundos a lámpara. Y este va a ser nuestro hermoso resultado. Si te gustó el video no olvides compartir y suscribirte. También dejarme un me gusta y un comentario de que cositas te gustaría que te enseñara. Igualmente sígueme en mis redes sociales.